Hola fans, ¿están todos bien? ¿Viste eso? Romero o Calderón, ¿qué arquero debería ocupar el lugar de José Carballo? Vamos a las noticias más antes ya suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Vamos a las noticias. Tras la expulsión de José Carballo por los lamentables actos de violencia frente a gimnasia y esgrima, ha nacido la pregunta de qué pieza debería tomar su lugar. Universitario de Deportes tiene una sensible baja de cara al partido con Kerinciens por la Copa Sudamericana. Se trata de su arquero titular, José Carballo, quien fue espulado debido a sus agresiones a jugadores de gimnasia y esgrima de la plata. A partir de este desafortunado evento, se ha comenzado a contemplar el titularato del arquero Diego Romero, quien ya lleva cuatro encuentros, bajo el bolsillo, en la Liga 1 y ha dejado síntomas interesantes en Jorge Fesati. De hecho, es el habitual suplente de Carballo, cuando éste sufre lesiones o tiene que dejar de defender la portería de universitario por sus compromisos con la selección peruana. No muy lejos está otro guardabayas que espera una oportunidad. Se trata de Ahmed Calderón, quien no ha tenido apariciones hasta el momento, pero que con 24 años es el tercer arquero merengue. Pero aunque el par anteriormente mencionado es el más reconocible para la hinchada estudiantil, hay un elemento que también se pone los guantes, pero del que se sabe muy poco. Su nombre es Alejandro Alcalá y tiene nacionalidad argentina, pero no ha gozado de la confianza de Fesati para relucir en alguna convocatoria o trabaja en universitario de deportes. Pero el arco merengue no es el único que se verá privado de tener a uno de los habituales titulares. Y es que Matín Pérez Guedes tampoco podrá alinear por acumulación de amarillas. Y ahora los fans de La Crema quieren saber tu opinión. ¿Qué opinas de Diego Romero? ¿De verdad crees que está preparado? ¿Y tú qué opinas de Matín Pérez? Ya dejen sus comentarios porque es muy importante y no olviden suscribirse al canal porque tendremos vídeos todos los días.